Guarda la tierra altiva del socorro El brío de tu raza comunera La huella inolvidable de tu temple Manuela Beltrán, hija de América Fuiste el eclipse solar de la corona Y de Colombia una luz en el camino Matrona que desafió el yugo de la alcabara Centella que de un girón rasgó el edicto Trescientos años de dominio y tiranía Toque de rebelión en los tambores Mientras la larabía del mercado La humildad se vistió de valentía Lo dijo Manuela Beltrán Abajo el impuesto de su majestad Y se prendió la revuelta Se organizó la protesta Ay que viva Manuela Beltrán La tabacadera de la libertad Bien criolla y bien comunera Orgullo de un pueblo mujer verdadero Se levantaron las aguas del río Suárez Cuando estalló en tu voz la voz del pueblo Aliento de caudillos albur de patria nueva Preludio de una esperada independencia Trescientos años de dominio y tiranía Toque de rebelión en los tambores Y entre la larabía del mercado La humildad se vistió de valentía Lo dijo Manuela Beltrán Abajo el impuesto de su majestad Y se prendió la revuelta Se organizó la protesta Ay que viva Manuela Beltrán La tabacadera de la libertad Bien criolla y bien comunera Orgullo de un pueblo mujer verdadera Bien criolla y bien comunera Orgullo de un pueblo mujer verdadera Bien criolla y bien comunera